Para la Corporación Universitaria Vasallista es de suma importancia participar en este proceso que hemos denominado SOS por el aire, porque el aire que respiramos debe ser puro. Desafortunadamente, las condiciones que se han presentado en los últimos meses han mostrado que la polución, que la contaminación del aire, cada vez es más crítica, generando partículas de diferente orden que, de otra manera, generan a su vez aspectos que tienen que ver con el cáncer, es decir, partículas cancerígenas. Nosotros como institución estamos convencidos que a través de la investigación científica, a través de la cátedra universitaria y a través de la cátedra abierta, debemos no solamente informar, sino concientizar a nuestros estudiantes para que al unísono trabajemos en beneficio de la purificación del medio. Pero además de toda esta actividad de orden académico e investigativo, tenemos que buscar todos los medios posibles para poder educar y sensibilizar a la comunidad, porque la comunidad debe ser claramente consciente de los peligros que en un momento determinado va a tener si continuamos en este proceso de contaminación continua. Y es la comunidad, a través de la educación y la sensibilización, quien podrá también responsabilizarse, como las autoridades, como las instituciones, como todos aquellos que están encargados del control del medio, para que cada día podamos tener un medio ambiente mejor y un aire mucho más puro. Pero además de todos estos aspectos, consideramos nosotros que si la comunidad está sensibilizada, sensibilizada, si la comunidad conoce qué es lo que está ocurriendo, se sensibiliza y además de ello, en una forma simple conoce lo que está pasando, puede no solamente coadyuvar a todos estos procesos, sino a generar lo que en ciencias sociales denominamos el control social. Por eso, nuestra institución se ha comprometido con las otras siete instituciones del G8 para trabajar durante todo este semestre y durante el próximo año en generar procesos que permitan mejorar las condiciones del aire que respiramos y generar además una política pública directamente relacionada con el mejoramiento del aire. Esto, sin duda ninguna, tiene que ver no solamente con la actividad puramente académica o con la actividad investigativa, sino también con generar conciencia en los industriales y algo muy importante, reforestar el medio urbano para que de alguna manera también los árboles nos contribuyan a purificar el medio.